si ustedes atrevidos les gusta la trocha andar en duro voy a bajar un camino que está totalmente feo porque están arreglando la carretera están metiendo flacabueya entonces hicieron un camino para bajar las motos vamos a ver cómo nos va llevo un morral y espero que no me haga caer porque si me caigo daño la moto de mi hermano bueno empezamos la travesía por la trocha porque están arreglando la carretera les están poniendo flacabueya entonces nos tocó por este camino suave, fácil, si nos caemos del suelo no pasamos sino que llevamos ya entre las pisteras vamos a ir quieta, quieta, quieta vamos con calma, con calma, con calma no, pero ya subió Bueno, nos fuimos ¿Tamachi, en serio? Sí ¿Tamachi qué? Hágale suave y no deja presa, Tamayo No, 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 no